En octubre, Arnulfo R. Gómez hace una campaña intensa en varias ciudades de la República, Jalapa, Tampico, Pachuca, Puebla, en fin, la Ciudad de México desde luego, y bueno, ahí lanza virulentos discursos en contra del general Álvaro Obregón. Lo acusa de ser el principal latifundista de Sonora, lo acusa naturalmente de traicionar los principios de la Revolución, sobre todo el precepto maderista de la no reelección. Lo acusa también de usar el erario para financiar su campaña, lo acusa también de que casualmente hace campaña donde hay un dominio militar de parte de generales afines a él. Lo acusa, en fin, de una serie de circunstancias en un marco en que él habla de la lucha de Canalea y de pronto, bueno, pues lanza el mayor de los desafíos, Álvaro Obregón. Dice que no conforme con estar mutilado, usted sabe que Álvaro Obregón había perdido un brazo en una batalla contra Francisco Villa, dice que va a mutilar la Constitución. Y efectivamente en septiembre se había modificado la Constitución para permitir la reelección de los presidentes de la República, con lo cual se le abría todo el escenario a Álvaro Obregón. La circunstancia finalmente va a ser desfavorable a la causa de Arnulfo R. Gómez. Él sufre varios atentados. Su casa en la Ciudad de México es intervenida. Vamos, llega el momento en que incluso es saqueada. Sacan documentos y demás. Y él envía a su familia a Los Ángeles. También en una ocasión le dan una bebida que en un escenario en que pretendían envenenarlo, bueno, pues él le causa graves problemas. En las últimas circunstancias él se va a Veracruz. En Veracruz de pronto hay una escaramuza entre un monte llamado Teocelo. Y ahí finalmente, bueno, pues él queda bastante mal. Llega el momento de la noche del 4 de noviembre de 1927, en que es sorprendido, después de ser traicionado, es sorprendido por el general José Gonzalo Escabar y llevado al paredón.